La extradición a Estados Unidos de Joaquín el Chapo Guzmán está muy cerca, cada día más cerca. Un juez en México declaró procedente su traslado, sin embargo esta decisión judicial no significa que el envío a este país del líder del cártel de Sinaloa será inmediato ya que sus abogados pueden solicitar nuevos amparos. Raúl Torres está en Ciudad Juárez con lo último. Raúl. Así es José, hoy que se dio a conocer esta decisión de un juez federal, entrevistamos a dos de los abogados de Chapo Guzmán, uno de ellos intentó visitarlo en el penal en donde está recluido, no lo consiguió, pero ambos abogados dicen que mantendrán la batalla legal para evitar la extradición. Amenazantes, imponentes, con armas de alto poder, todo el día recorren los caminos que llegan al penal número 9. Los policías federales resguardan al nuevo inquilino. Sobre todo hoy que un juez federal consideró procedente la extradición de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, requerido por el gobierno de los Estados Unidos. Violando todos los amparos que hay. Pero el abogado del Chapo en entrevista nos dijo que tienen un amparo para que no lo extraditen, aunque temen que aún así el gobierno de México lo entregue al de los Estados Unidos. Nosotros ya tenemos el amparo, pero si hicieron arbitrariamente el traslado del señor Guzmán, sin consentimiento del juez, no dudo que arbitrariamente también puedan llevárselo. El Chapo Guzmán fue trasladado a este penal de mediana seguridad la madrugada del sábado. Según el encargado de las cárceles, fue por seguridad y no porque la extradición sea inminente. La decisión para extraditarlo ahora es de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aunque los abogados del capo del cártel de Sinaloa todavía pueden solicitar un amparo. No se ha establecido una fecha para que se lleven de aquí al Chapo Guzmán hacia los Estados Unidos, pero lo que es un hecho según su abogado es que sus condiciones de vida aquí son peores a las que tenían el penal de máxima seguridad. El abogado del Chapo caminó solo el largo camino hacia el penal, quería visitarlo, pero no lo dejaron entrar. No, pues no dejaron pasar. ¿Qué te dijeron? Que no podía pasar. Este otro abogado del Chapo Guzmán dice que temen una extradición arbitraria. Joaquín no tiene miedo a ser extraditado, pero él quiere llegar a Estados Unidos con un arreglo, buscando un convenio. Él sabe que todos los que se han ido a Estados Unidos han llegado a convenios satisfactorios. Así que el Chapo podría tener un pie en los Estados Unidos, pero la batalla legal continuará. Y también hoy, según la agencia de noticias AP, la actriz Kay del Castillo declaró que es una buena noticia esta de que el Chapo Guzmán podría ser extraditado. Dice, porque así su equipo podría tener cercanía con él, podría entrevistarlo y así lograr una mejor película, la película que quiere filmar de la vida del Chapo Guzmán. Ciudad Juárez, México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Más adelante tendremos detalles de esta prisión en Ciudad Juárez, donde se encuentra preso Joaquín el Chapo Guzmán. La secretaria de Justicia, Loretta Lynch, respondió a Telemundo que no podía decir cuánto tomaría o cuándo se podría concretar la extradición del Chapo Guzmán, ya que son el gobierno mexicano y el sistema judicial de ese país los que están manejando el asunto. Dijo que su oficina sí les ha proveído la información que necesitan para determinar el proceso y que están a la espera de la orden final que solo puede dar un juez mexicano. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.